La Oficina Municipal de Agua y Saneamiento de Morazán Lloro, Omasami, realiza limpieza de microcuencas e instalación de nuevas redes de tubería para el agua potable con el fin de apalear la situación en la que está este municipio, así lo informa la ingeniero Celia Claros, coordinadora de Omasami. Sí, estamos trabajando en la oficina Omasami en la limpieza, más que todo de lo que es la microcuenca Toledo. Sabemos que ya está el verano, estamos trabajando con la limpieza, estamos también manejando una instalación de una nueva red de cuatro, con el fin de apalear un poco más la situación de enviar el agua a los usuarios. En algunos barrios y colonias de Morazán Lloro comienzan ya los problemas de agua debido al fuerte verano. Bajan los niveles en los rompecargas y en los tanques, así lo informa. Anteriormente se ha dado las noticias, verdad, que el problema que nosotros manejamos en lo que es la Toledo es el zarro, verdad. Ahí hay unas imágenes donde ustedes las van a mostrar, donde tenemos el video, verdad, y la situación de lo que es el zarro, que es donde nosotros nos dañan y es donde empieza lo que la gente dice, que no abrimos bien los cheques porque me llevan un poquito y todo eso, verdad. Entonces, esa es la consecuencia de lo que es el zarro que nosotros manejamos más que todo en lo que es la Toledo. La inversión que se está realizando en tubería y en máquina motoniveladora es de los pagos que realiza la ciudadanía en esta oficina para abastecer de agua a la población en este verano. Ya el rompecarga nos bajó, nos bajó el rompecarga, sabemos, verdad, que también nos baja lo que son los tanques, nos quedó a un nivel como mínimo de una grada, lo manejamos nosotros, un pie. Y eso comienza, verdad, a tener problemas, ya sea lo que son los barrios, Jazmín, San José y Santa Fe, que son los que más sufren de líquidos. Para Sinprodo TV y Red TV, informó Wilfredo Sierra desde Morazán, Lloro. Gracias.